Hola, soy Willy, en esta ocasión vamos a entrevistar a los dramáticos. ¿Qué proyectos tienen para este año 2010? ¿Proyectos? Los proyectos que tenemos ahorita son sacar un disco que va a traer 15 canciones. Hablamos de temas de la sociedad más que nada y casi, bueno, ninguna de amor. Y salir a eventos que nos inviten y escuchar más a la raza. Pues siempre estamos, siempre tenemos nuevos proyectos cada vez que nos juntamos y ya. ¿Dónde lo haces tu nombre de grabáticos? ¿Dónde haces tu nombre de grabáticos? Ah, pues como nosotros nos gusta mucho leer y la poesía, pues, gramáticos tiene que ver con, pues, escribir, ¿no? Entonces por eso primero gramáticos y después le añadimos los que saben escribir. Y, pues, fue una elección, pues, del grupo. Fue una elección del grupo y, pues, así nació el gramático de los que saben escribir. ¿Por qué los gramáticos de los que saben escribir? Los que saben escribir porque no es por ser presumido ni, o sea, ni alarde. Pero nosotros no escribimos lo primero que se nos viene a la mente. Entonces lo que pasa después cuando escribimos pulimos la letra y la volvemos a pulir hasta que, hasta que queda, hasta que queda el cine. Cuéntame, cuéntame un poco de ustedes cómo fueron entrando al movimiento y en qué año. Pues, yo inicié con un amigo, él dice, un saludo para él. Empezamos en el 2003, 2004 y después me quedé solo, Factor One. Después se añadió mi hermano Booker. Después mi hermano Astro, pero él no pudo venir. Después se unió ella, Gracia Selecta. Y después él es el más nuevo y, pues, ahorita andamos sacando proyectos con base a lo nuevo y reforzando con las bases que ya tenemos. ¿Qué rappers los influenciaron en ese tiempo y a qué hasta ahora los siguen haciendo? Pues, más que nada es rap chileno y rap español. Aunque también hay mucho rap en México, en este tiempo, pues, nos influye o nos influencia lo que es Violadores del Verso, Enchelas, Nash, Tote King, Oscar Azecas, Abram. Y somos un poco de mezcla de reggae y de rap. Y, pues, hacemos, pues, una fusión y también estamos sacando temas con metaleros. ¿Qué metas tienen dentro del hip hop? Metas, metas. Pues, metas no sería como ser un hip hop comercial o simplemente sería darnos a conocer y hacer eventos. Este, no ser más famosos, pero, pues, qué más quiere todo rapero que hacer lo que le gusta y que le pague. Underground, todo sería todo. ¿Qué otros gustos musicales tienen aparte del rap? Pues, tenemos el ska, rock, reggae, son momentos, baby metal, estamos a todo la tipo de música que se nos ponga. Menos reggaetón y hurraquense y todo eso, pero lo demás, sí. ¿Son raperos por pasatiempo o por sustento? ¿Por sustento? Pues lo creo, no nos pagan. Todos pagan por eso, pero no es un pasatiempo. Yo creo que siendo rapero se nace y ya lo traes en la sangre y empiezas a escribir y te gusta el ritmo y ahí fluye. Y pues sería por amor al arte y por pasión. ¿En qué otras ciudades más piensan presentarse en este año? Pues no tenemos un itinerario, pero si no nos invitan estaría bien. Si nos llaman España, Francia, Ozarito, donde quieran, Ozarito, Sijuana, San Felipe, todo México. ¿Algún MySpace, un sitio, cómo descargar sus rolas para la raza que quieras cuando quieras escuchar? Tenemos nuestro MySpace, no sé cómo les genera la atención, es porque no tenemos esa opción. Pero es nuestro MySpace, es www.myspace.com, diagonal gramaticos. Es nuestro MySpace y ahí pueden saber más de nosotros, pues nuestras influencias y todo eso. Y ya por último, ¿algo que quieras decir para la raza de Rap Total? Pues a toda madre que estén apoyando el movimiento y pues seguimos siendo firmes desde el principio y lo seguiremos siendo hasta la muerte. Hasta el respeto y buena vibra. Exactamente. La media de Chile en el movimiento. Gracias, man. Muchas gracias. Gracias.